que la Cámara de Senadores vamos a ir a sesionar, a rendir un justo homenaje al Departamento de Sucre por su aniversario, por el grito libertario que ha sido muy importante de la fundación de nuestro país. Y por esa razón, el día lunes a las 2 de la tarde y media, la Asamblea o el Senador vamos a sesionar allá en Ciudad de Sucre. Entonces, estamos haciendo también reconocimientos a varias instituciones, a varias personas que han meditado en su momento. Entonces, es importante en la vida hacer reconocimiento a muchos actores, a organizaciones, a federaciones, a muchos lugares. También se va a entregar reconocimientos. De la misma manera, los senadores de Sucre están preparando muchas actividades para realizar. Estarán también nuestro hermano presidente entregando diferentes obras que ellos han ejecutado como parte ejecutiva y nosotros como legislativa a rendir el justo homenaje a Ciudad de Sucre. También se tiene previsto algunos proyectos de ley. Coméntenos, por favor. Tenemos proyectos de ley. Hace rato también decía, no, ahorita lo vamos a señalar. Aún todavía algunos están en la comisión. Si sale esta ley, se sanciona en la comisión, ya en pleno llevaremos a la Ciudad de Sucre para sancionar esta ley. Si se postergan, si no llegan a sancionar por la comisión, entonces posteriormente lo haremos por el mes del aniversario de la Ciudad de Sucre.